Música Cuando hablamos de parásitos, tenemos que hacer la distinción entre parásitos internos y parásitos externos. Parásitos externos, estamos hablando básicamente pulgas, garrapatas y piojos que son importantísimos y peligrosísimos para la salud de tu mascota. Algunos de ellos incluso se nos pueden pegar a nosotros, así que es importante que hables con tu veterinario porque existen productos bien seguros y bien efectivos para controlarlos y eliminarlos. En cuanto a parásitos internos, vamos a hacer la división entre parásitos intestinales y parásitos del corazón. Parásitos intestinales son los gusanos clásicos que le dan o lo que le dicen las lombrices, que son bien peligrosos porque le hacen mucho daño a tu cachorro y muchos de ellos se le pueden pegar a tu familia. Así que es esencial que tan pronto adquieras tu mascota, vayas al veterinario y él va a verificar si hay parásitos internos y externos y va a darte tratamientos para evitar que esto sea un issue para la salud de tu mascota y la de tu familia. Parásitos del corazón, lo dejé aparte porque es importante que veamos la diferencia, son unos gusanos que le dan el corazón a los perros y a los gatos y son transmitidos por mosquitos. Un mosquito pica la sangre de un perro infectado, que lamentablemente son la mayoría de los perritos realengos e incluso perros con dueños que no están en preventivo. Al chupar la sangre, chupa las larvas que son los bebés de esos gusanos del corazón. Ese mosquito pica a tu cachorro y le transmite estas larvitas que entran a través del torrente sanguíneo y pueden llegar al corazón, los pulmones, el hígado y los riñones, dañando estos órganos y costándole la vida a tu mascota. Tan pronto tengas tu mascota, habla con tu veterinario para encontrar la forma correcta de prevenir este tipo de condición que le puede costar la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!